Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx En materia de política migratoria nos han quedado a deber tanto republicanos como demócratas. Es decir, Obama también quedó a deber mucho, ¿no? Pero nadie es tan cruel, nadie ha tenido políticas de tanto odio, tantas decisiones y acciones ejecutivas en contra de los migrantes como lo ha hecho Trump. Son más de 400 acciones ejecutivas y decisiones en contra de migrantes propuso Trump en estos cuatro años. Y no debemos olvidar la separación familiar, todas las histerectomías y abusos en contra de mujeres, las detenciones por tiempos prolongados de menores, el aumento en casi un 60% de las deportaciones expeditas o express que violan el debido proceso también de los migrantes. El programa permanece en México que tiene varados a más de 60 mil centroamericanos en la frontera norte de nuestro país. La deportación de niños centroamericanos a México, es decir, todos los abusos también en Estados Unidos, el miedo con el que la comunidad vivió estos años, las redadas, en fin, una tras otra, las decisiones que ha tomado, y no solo para indocumentados, esto ha afectado a la comunidad en general, incluso por su aspecto latino. Hoy Trump dio con su lenguaje permiso para que aquellos racistas de closet, aquellos racistas que a lo mejor lo eran, pero no lo demostraban tanto, los sacaran a flote y criticaran, insultaran e incluso mataran a la comunidad. Incrementaron en un 30%, Eduardo, los crímenes de odio basados en raza, principalmente en contra de latinos. Entonces, sus palabras, además de generar temor en la comunidad, también generaron violencia. Lo vemos hoy con un país totalmente polarizado. Y bueno, curiosamente esto está pasando en un país cuyo origen migrante, o sea, es decir, en donde todo el tema de la multiculturalidad y los migrantes son la fuerza y la historia de esa nación. Bueno, Trump es nieto de un migrante alemán e hijo de una inmigrada de Escocia. No te lo explicas. El papá, el abuelo de Trump murió en la pandemia del 18 y no te explicas que el nieto no haga nada para combatir la pandemia. Aquí hay una tuerca muy zafada dentro del cerebro de Donald Trump, obviamente, porque él es hijo de una migrante, se ha casado con dos de sus tres esposas, eran migrantes, la primera llegó de Checoslovaquia, la segunda de Eslovenia. Digo, es inexplicable la conducta. Ahora, que es un racista, no cabe la menor duda porque él ha dicho que él quiere inmigrantes güeritos y no de aquellos países que son, pues, céspoles, ¿no? Que son letrinas, como las definió el lenguaje elegante. Ahora, que Kamala Harris, se ha hija de un jamaiquino y de una india, ¿tú crees que eso va a propiciar que ella se tiente más el corazoncito en lo que son las políticas migratorias? Ya, creo que sí influye que Kamala Harris tenga este bagaje también histórico, cultural y de un origen migrante de dos naciones también extranjeras a Estados Unidos. Va a influir, pero creo que influye más también los temas que ellos han puesto sobre la mesa, la manera en que lo ha expuesto Kamala y Biden, y las promesas que han hecho ambos a favor del tema migratorio, a favor de un país multicultural, a favor de un discurso de unión, incluso con las personas que votaron por Trump. Creo que es lo que han intentado ambos en estos días. Biden también, si revisamos ahora sí que su currículum y decisiones pasadas, pues también ha estado en sus diferentes cargos legislativos a favor de varios puntos migrantes. En la época de Obama también le tocaron algunas cuestiones relacionadas, por ejemplo, con México y la relación bilateral. Y creo que lo más importante, por ejemplo, sí es el tema de los DACA, la acción ejecutiva para aquellos llegados durante la infancia. Eso se va a renovar y, bueno, es necesario que también ya cumplan con estos jóvenes y se busque el camino hacia la ciudadanía, ¿no? Y eso te tiene que hacer de la mano, por supuesto, con el Senado. Entonces, ahí habría que hacer un buen trabajo. Y por el otro lado también se ha hablado de la legalización de otros migrantes. No, no lo va a hacer nada más. 11 millones, 11 millones de migrantes. Abrirles el camino hacia la ciudadanía. Efectivamente, Eduardo, considerando que además, por ejemplo, en el caso de los latinos, pues aportan muchísimo. El 12% del PIB de Estados Unidos viene justamente de la comunidad latina, el 8% de la comunidad mexicana en Estados Unidos. Entonces, bueno, eso es parte de lo que esperamos, así como una reforma migratoria que también nos han prometido y que no se ha cumplido en el pasado. Entonces, pues sí, se ve mejor que antes. Tú has hablado que depende del Senado porque se tiene que tener control de ambas cámaras. El 5 de enero habrá elecciones extraordinarias en el estado de Georgia para elegir a los dos senadores. Los dos senadores que son republicanos actualmente ganaron la pasada elección del 3 de noviembre, pero en Georgia la ley dice que si no logras el 50 o más por ciento de los votos, te vas a una segunda vuelta. Entonces, casi todo indica que estos dos senadores se van a reelegir. Hay probabilidad que no, pero casi todo lo indica. En tal caso, el Senado de Estados Unidos va a tener una mayoría de 51 republicanos contra 49 demócratas. Entonces, y aunque entrara a un voto de desempate, pues no podría entrar Kamala Harris como presidenta del Senado, ¿no? Pero, ¿qué tan hábil van a ser Biden, que fue senador como 40 años, creo que algo así, y Kamala Harris, que llevaba ya algunos añitos en el Senado, para convencer a sus colegas republicanos de que le entren a la reforma migratoria? Bueno, pues mira, creo que ese va a ser uno de los puntos más importantes a ver, y creo que se tiene que trabajar desde el inicio, Eduardo, porque recordemos que en la época de Obama, a pesar de haber sido una de sus promesas, se concentró demasiado en el tema del ObamaCare y en otras de las prioridades que él tenía, y este lo dejó para más tarde y ya no logró hacer esta reforma migratoria. Pero con la mayoría de ambas cámaras legislativas ya no iba a lograr nada. Efectivamente, por eso creo que es importante que ahorita que traen un poco más de fuerza, lo hagan desde el inicio. Ellos prometieron que durante los primeros 100 días se vería parte de este esfuerzo, y algo muy importante también es retomar la tradición y la política de asilo y refugio que tenía Estados Unidos, porque definitivamente ahí sí Trump acabó con todo, no solo dejando a esta gente, a estos centroamericanos, que además, hay que decirlo, muchos de ellos vienen huyendo del riesgo a perder la vida literal en sus países, y no solo eso. O morirse de hambre o morirse por la violencia, porque hay sequías en zonas de Centroamérica donde no pueden plantar, pero ni una piedra. O sea, la gente desconoce la realidad de esos lugares, por eso se van. Nadie se va porque quiere. Claro, pero además, Eduardo, incluso Human Rights Watch hizo un estudio muy interesante en estos años que varios de los que fueron deportados, es decir, que fueron a pedir el asilo y se les negó de entrada, fueron regresados a sus países de origen o regresaron, el 70% de estas personas efectivamente murieron. Entonces, sí estaban teniendo realmente un miedo creíble, real. Y otra cosa en los números, rápido, para entender la diferencia entre Trump, Obama y lo que viene, es en el tema de los refugiados, por ejemplo, solamente te digo, durante 2020 se otorgó el refugio a poco más de 10.000 migrantes, 10.233 migrantes, mientras que en 2016, que fue el último año de Obama, se entregaron 84.994 refugios y Biden promete desde el primer año una admisión que incremente a 125.000 refugios en el primer año de gobierno. Entonces, bueno, ahí hay un tema también. ¿Y esos 125.000 entrarían los 60.000 que están del lado mexicano que han solicitado su ingreso como refugiados? Pues mira, sobre todo, algunos de ellos sí, si no es como refugiados, sí como asilo también entrarían, pero es importante que es parte de sus promesas, que ese programa ellos lo han llamado, en palabras de Kamala Harris, un programa inhumano y que viola los derechos humanos de los migrantes. Pero aquí lo importante también va a ser en México. Como siempre, me encanta hablar contigo, te tengo que interrumpir. Gracias. Claro, no te preocupes. Que te vaya bien, Eduardo. Hasta luego. Siete, cuidando mucho, por favor, Eugenio. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.